Hola, soy Viviana Patiño, reina del Cantón Girón. Hola, soy Lourdes Paucar, chalita gironense. Nos encontramos a fines del mes de octubre, empezamos noviembre y ya se siente la vibra navideña con todas esas emociones que son de compartir, empatía con todas las personas y especialmente con otros familiares. En vista de esto hemos empezado a recaudar fondos para dar azajos navideños a los niños del Cantón Girón y a sus alrededores que son las comunidades. Y la semana pasada, en la primera semana de fiesta, empezamos con la venta de gelatinas. Y agradecemos a todas las personas que nos apoyaron ese día comprándonos las gelatinas y ya tenemos un pequeño fondo para iniciar con estos proyectos. Próximo de este mes de noviembre siempre celebramos a nuestros santos difuntos. Por esta razón vamos a ofrecer nuestra colada morada con guaguas de pan, elaboradas por nosotras. Este jueves 24 de octubre vamos a estar elaborando las guaguas de pan en la panadería de la señora Florencia Estudillo, donde que agradecemos a los propietarios por su ayuda en la elaboración de las guaguas de pan y también por colaborarnos con los ingredientes. Y el día viernes 25 de octubre vamos a estar elaborando en Carasto, Hama y Biela, la colada morada a partir de las 9 de la mañana. Tenemos previsto que la colada va a estar lista para las 11 de la mañana y les invitamos a todos ustedes a servirse esta dentro del local o fuera de este. Y a quienes les gusta la colada morada calientita que va a estar a partir de las 11 de la mañana. Y si no pueden venir a Carasto, les podemos llevar a sus oficinas o lugar de trabajo o a sus casas, siempre y cuando sea dentro del Cantón Girón. Y les invitamos a la gente jiranense que nos quiera ayudar en la elaboración de la colada morada. Vamos a estar desde el día viernes 25 de octubre realizándolo a las 9 de la mañana. Y también les pedimos encarecidamente si alguien nos quiere ayudar con los ingredientes básicos, que son las especies dulces, hierbas o las frutas que van dentro de esta. Para cualquier donación se pueden comunicar con el número 09-85-44-2415. Y también se pueden contactar a mi número que es 09-92-62-2048. Esperamos contar con toda su ayuda en esta propuesta y las que vendrán a continuación para poder cumplir nuestra meta que es entregar a Gazajos Navideños. Solamente con el apoyo de ustedes podremos cumplir este objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!